Mi padre, mi mamá, vivían en un lugar que se llama en el campo Los Guzzi, Los Guzzi. Ahí mi mamá trabajaba cuando era jovencita y entonces ella se crió y después, ya a los 15 años me tuvo, y lo encontró a mi papá, Felicio Anne, se le cruzó por su camino y, bueno, no se casó con ella, pero, digamos, se juntó, ¿no? Y cuando ya ella me tuvo de 15 años, yo nací ya y cuando ya tenía ya yo unos meses, se vinieron al pueblo a sacarme la partida de nacimiento. Entonces ya mi padre aquí se casó con otra mujer. Se casó, tuvo sus hijos. Ahora esa mujer después tuvo como ocho hijos con ella, mi papá. Y mi mamá seguía en el campo, no más trabajaba mi mamá. Y ya él hizo su vida con otra persona. Después que tuvo ocho hijos con esa señora, la dejó, es que él era, oh, alegre, era muy bonito, mi papá. Y así que, bueno, pues, agarró otra mujer. Y en esa mujer tuvo cinco hijos, hasta ahí. Después, más antes, viajó al Beni. Allá tuvo en siete mujeres, treinta y cinco hijos. Ese viejito cholero. Claro, era, oh, alegre, lo vi, ahí se enamoraban de él. Era muy bonito mi papá. Y yo le digo, no, a mi hermana, la última, oye, y vos los conocés, a nuestros hermanos. Viven en Trinidad, en el Beni. Allá él tuvo varios años y ahí tuvo siete mujeres y en las siete, treinta y cinco hijos. Tantos hijos. Y yo le digo, no, a mi hermana, la última, 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 la última